Buenas, buenas chicos y chicas, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rinko NOSIV Aquí testeando una hermosa, preciosa tarjeta de video que es la GTX 1060 de 6 GB Es la versión MSI, es de 192 bits y GDDR5, o sea una gran cantidad de VRAM Ahí la tenemos instalada También esto lo vamos a testear con un procesador i7 3930K Socket 2011 Es un procesador bastante potente que le permite sacar de todo el juego a la tarjeta También con 16 GB en memoria RAM DDR3 a 2400 MHz Miren, aquí tenemos el puntaje que sacamos con la página Performantes O sea con el programa Performantes Y en la página Passmark.com, CPU, Penchmark, con esto lo hicimos Ahí tenemos el Passmark del procesador para que vean ustedes Y el Passmark de la tarjeta de video 12.000 y 10.000 puntos en Passmark También esto lo vamos a testear en lo que es Windows 10 a 64 bits La versión Pro, ahí está todo nuestro hardware I7 3930K a 3.2 GHz, en realidad lo tenemos a 3.8 Con la memoria RAM que la tenemos ahí igual Y con nuestra linda 1060 que la vamos a testear en este video Así que cabros, que tal si me acompañan a ver como rinde esta tarjetita Vamos allá Y muy bien cabros, nuestro siguiente juego en testear O sea nuestro primer juego en testear es LOL Si estoy hablando un poco despacio es porque son las 4 o 5 de la mañana Y la Alia está durmiendo al lado mío y no quiero andarla despertando Así que no la desperté Bueno, miren, LOL se nos ve en sobre los 100 FPS Se nos ve en una cantidad gigantesca de FPS Miren, miren, me mataron al tiro Es que eso es porque la pantalla, porque el monitor está muy lejos de mí Ni siquiera me vi cuando me mataron ¿Cómo crees que pasó eso? ¿Cómo crees que pasó eso? Bueno, aquí vamos a ver donde está la teamfight Ahí como pelean los cabros unos contra otros No sé, la voz se me escucha inmensamente rara Yo creo que ustedes lo saben Bueno, miren, en esto solamente estamos usando a lo más un 30% de la tarjeta de video Y en el procesador estamos usando un 14%, 14,7% por ahí Va variando, pero es muy poco lo que estamos usando Aquí ustedes lo pueden ver en video que está en resolución a 1920x1080 y en gráficos al máximo Ya de esto no es necesario tener que testearlo en gráficos mínimos Porque ustedes saben que va a rendir excelente igual De hecho, de esta forma está dando LOL constantemente ¿Qué puedo decir? Esta tarjeta de video originalmente da 8000 puntos en Passmark Pero con esta configuración da exactamente 10100 puntos en Passmark Es un puntaje brutal, la verdad, brutal Es un puntaje muy poderoso Creo que es una de las tarjetas de video más poderosas que he puesto en mi PC Así que les doy gracias totales a mi buen socio David Que me prestó su tarjeta para testearla esta noche Así que cabros, ¿Qué les parece si vamos al siguiente juego? Y muy bien cabros, nuestro siguiente juego en testear es Arc Survival Evolved Miren, este juego por primera vez lo tenemos configurado en gráficos épicos Y en 1920 x 1080 Aún así, el juego no alcanza lo que son los 60 FPS Pero sí, ya estamos sobre los 30 Y se nos ve hermoso el año De verdad que se ve muy bonito el juego Y sí, se ve muy pasable la cantidad de FPS Obviamente, de repente tiene sus pequeños bajoncitos Pero ustedes saben lo mal optimizado que está este juego Y con eso no se puede hacer mucho más que esperar una nueva actualización Así que, puta, ¿Qué le vamos a hacer? Pero en sí, se ve precioso Solamente, miren, estamos usando el 99% de la tarjeta de video Y solamente un 18% del procesador De repente, puta, esos valores varían, ¿Ah? Varían igual, depende de la circunstancia en donde estemos acá Esto tampoco no es como una especie de cuello de botella Sino que están prácticamente justos En pasmar al menos El procesador da casi 13.000 Y la tarjeta de video da 10.000 Así que no hay mucha diferencia tampoco para decir Que es un cuello de botella Así que, puta, no hay mucha diferencia Pero en sí, la tarjeta de video rinde bastante bien De hecho, es una tarjeta de video ya de... Esta tarjeta, no sé qué gama será Sería una gama media alta Media alta podría ser Sé que no es gama alta porque no es una 1080 ni una 1070 Que ya igual es como considerada una gama alta Pero en sí es una tarjeta excelente De verdad que es muy buena tarjeta Es algo cara, sí, pero es una muy buena tarjeta, cabrón Yo la recomiendo muchísimo De verdad, de igual se puede ahí conseguir En no tanta... Por no tanto dinero Oye, ¿Qué onda? ¿No puedo ir a la superficie aquí? ¿O me veo a ganar? Bueno, pero, puta, cabrón Así es como se ve Ark Survival Evolved De verdad, se ve bastante bonito Decente Precioso Vamos al siguiente juego El siguiente juego de testear es Counter Strike Global Offensive Puta, este juego, cabrón Lo tenemos configurado obviamente en máxima calidad En este video lo vamos a tirar todo prácticamente a máximo Queremos ver cómo se desempeña esta tarjeta de video Ojalá a lo más que se pueda Ya porque sabemos que es una tarjeta de video decente Ya de puta, hay que estresarla a la cabrón Ya para ver hasta dónde puede llegar Eh, miren Estamos usando cerca de un 60% en la tarjeta gráfica Y cerca de un 20 De 20 a 25% en procesador Eh, nos anda sobre los 150 FPS Supongamos, pongamos ahí Pero de repente obviamente sube más hasta los 250 Y por ahí va, miren 270 FPS Es una escala altísima De verdad Que uno juega ahí de puta madre con toda esta escala ¿Cierto, compadre? Bueno, mira ¡Feo! Puta Estamos usando 6.1 GB de RAM Eh, recuerden que estamos con 16 GB de memoria RAM También tengo el Google Chrome abierto Y ustedes saben que esa cosa chupa más que una prostituta Con... ¡Celos! No sé, no sé Como me chupa más que gata en agosto No sé, no sé No se me ocurren tallas Tengo... Tiene tuto el tío Steve Tiene tuto Está acá Zaito el neño A ver Vamos a dispararlo a los cabros Pero Miren ustedes no más Se ve genial La verdad que se ve precioso Y con esto está hecho ya para los competitivos Y para todo a cabros ¿Ya? Así como se ve Counter Strike Global Offensive No sé, no... La verdad que aquí no hay mucho que mostrar porque... Puta Se ve impecable Se está esforzando muy poco el hardware acá Eh... O sea, relativamente poco Así que... Vamos al siguiente juego Y muy bien cabros Nuestro siguiente juego de testear es PlayerUnknown's Battlegrounds Mira, puta Estoy cayendo al medio de todos los hueones aquí Seguramente me van a hacer verga el tiro Miren Vamos a ver cómo está configurado esto Lo tenemos en Full HD Y en 1080 O sea, y en Ultra Y en Ultra Está todos los gráficos al máximo Porque esta tarjeta No es de menospreciar Ya Es una tarjeta excelente Así que vamos a ver cómo nos rinde Miren Ya puta Estamos 35 FPS de primera Estábamos sobre los 60 Y estábamos con la tarjeta de video esforzándose al máximo Este, de verdad que este es un juego que consume muchísimos recursos De verdad que estoy impresionado Eh... Y eso que yo no lo encuentro tanta... Tanta calidad gráfica así No, en realidad no lo encuentro bastante normal nomás Pero bueno, el juego tiene una buena temática Y por algo es tan... Es tan popular o no Puta, a las personas les gusta por su forma... Por su jugabilidad, supongo yo Bueno Pero en fin Vamos a ver Vamos a ver qué es esto Qué es esto Ah, tengo el medio casco Mira, soy el más cabezón de la historia Soy como el cabezón de cachureo Mira, cabros Sufre con mi cabeza, maraca Mira esta hueona con la chenua de mí Toma Mi primera muerte, hueón Maté a una hueona Voy a llorar con chenua de mí Ahora me voy a violar el cuerpo Sí A ver Qué es esto Qué es esto A ver, para qué es Ah, ya No tengo ni... Punta idea Bueno, pero tengo un casquito Tengo un casco, viste Bueno, a ver Saliendo un poco de la estupidez Y el juego que estoy haciendo Estamos usando el 100% de la tarjeta de video Y estamos usando 5 GB De VRAM ¡Qué mierda! ¡Qué conozco! Usa mucho VRAM este juego No me había dado cuenta De verdad que usa mucho Oh, que la cagó De verdad De verdad, cabros Estoy bastante impresionado Eh, miren Este juego Eh, nos está comiendo Un 20% del procesador En sí Pero, puta Está rindiendo Bastante bien Eh, también está comiendo Más de 8 GB En memoria RAM Pero recuerden Igual que Tengo el Google Chrome abierto Así que posiblemente Estemos usando unas 7 GB O quizá unas 6 Ya recuerden Que incluso Con 4 ustedes pueden jugar No exactamente este juego Pero Pero pueden jugar Y desarrollarse En el mundo gamer Así que cabros ¿Qué les parece Si vamos Ahora al siguiente juego Porque en cualquier momento Matan al tío Tifo En cualquier momento Vamos allá Bueno ¿Qué tal si nos seguimos Tirando el puerco? Vamos a testear Ahora Project Cards Eh, Project Cards Eh, lo vamos a Testear En su máxima calidad Lo máximo que dé Porque, puta Como dije antes Estamos en una tarjeta de video Que, de verdad Eh, se merece Ponerse En En 4 No, mentira Eh, ponerse En En Ultra calidad Ya Esto no lo puedo cambiar No sé por qué razón Que es el FX Ya Eso no se puede cambiar Y también el modo ventana No sé por qué razón Tampoco No se puede cambiar La punta de la verga Por eso sale Esta cosa aquí arriba Así que Disculpe Por eso En el video pasado Dije que pasaba esa cosa Así que no Por eso Por eso Vamos a ver Como nos rinde Project Cards Aquí en el configurado Al máximo Puta De verdad Quiero ver esto Eh Como son las Como las 5 de la mañana No No estoy probando Los juegos antes Así que Aquí solamente Me estoy arriesgando Y estoy Poniendo las cartas Sobre En la mesa A ver Como se ve A ver Juegan sobre 40 FPS Me parece lindo Hermoso A ver Como cambiaba la cámara Ya Que lindo Mira como cambia la cámara Vamos a partir A ver Sobre 40 FPS Ya Me gustó Me gustó Me gustó Ya Recuerden que Sobre los 30 Es Positiva Esta cosa Miren Miren Que fluidez Se ve Muy lindo El juego Se ve precioso La cagó Ustedes deberían Estar aquí En mi casa Seguramente Si vieran esto Saldrían con una Erección De verdad Que Se ve Precioso Miren Estamos comiendo 7 GB De memoria RAM Solamente 7 Ya Si tuviéramos 8 Ya estaríamos impecables De memoria RAM Estábamos comiendo 2.3 Ya con una tarjeta Incluso hasta De 2 GB Igual Igual Yo creo que Igual la pañería Pero andaría Bastante justo Pero Puta Si es de más Mejor Y Puta 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 Si buscadores Putas En el video Este no me andan Agarrando Para el juego Porque Puta Muchas veces Y Puta Y ya Y ya Es que De repente Se me pegan Algunas Palabarillas Y Las repito mucho Puta Miren Esto Miren Cuando nosotros Cambiamos La cámara Ya Los FPS También marían En este caso Andamos Incluso Llegamos hasta Los 60 Pero Llegamos hasta Los 60 Porque Los demás Autos No están Por esa razón Porque El tío Es enfermamente Malo Para jugar Project Cats Juega como La reverenda Raja Y de este modo De este modo Ahí con las Manitos Y toda La cosa Ahí Consume Más Este es el modo Más consumista Por lo que Me he dado cuenta No sé Seguramente Las manos Son peores Que el perro Del Call of Duty Ghost Así Las manos Te consumen Un gigavideo Pinches manos Se ven Como un largete Ah Y ahí Al lado Tengo Como una especie De retrovisor Ahí Ya Esa cosa Igual Debe Consumir Ya Pero Todo Bueno Todo para que sea Más bonito El niño Pero bueno Así que ¿Qué les parece El rendimiento De la tarjeta Hasta el momento A mí me ha sorprendido Muchísimo 10.000 puntos En Passmart Totalmente Merecido Porque Puta De verdad Que se lleva El premio Hasta el momento Creo que es la mejor Tarjeta de video Que he probado Así que David Te la mandaste Pedazo de tarjeta Te compraste Compadre Ojalá que algún día Podamos testear Una tarjeta Mayor Incluso No sé Una 1070 O no sé Una buena tarjeta Otra buena tarjeta Que ahí Nos presten Los cabros O si es que Yo en algún momento Cuando vuelva A tener dinero Voy a comprarme otra O si es que Algún día Me auspice Alguien No sé No sé Una puta palabra Sería la rata Bueno cabros Y así es como rinde Project Cars Vamos al siguiente juego Y muy bien El siguiente juego A testear Es Battlefield 1 Miren esto Se ve precioso Y esta configurada Miren el niño Te rompió la mierda Pobre cheto El niño Puta Vamos a ver Cómo está configurado esto Lo tenemos configurado En Ultra Está todo al máximo Y está en gráficos Full HD Esta es resolución Full HD Vamos a ver A ver Aprete escape solamente No guardar Cambio de las pelotas Yo No hice ningún cambio Así que por favor Ya Ahora sí Ahora sí Bus cabros Y miren Este es uno de los juegos Que más me ha demandado Procesador Debe ser Porque estamos sacando Mucha más cantidad De FPS De hecho Estamos usando Un 35% De procesador La verdad Estoy medio impresionado Porque no me había pasado Antes Que tuviera que usar tanto Y eso que este Un procesador No es un procesador Nuevo necesariamente Si es un 3930K Puede que sea Socket 2011 Y todo Pero Igual Igual Me impresiona Me impresiona Porque no había tocado A ver Vamos a dispararle A los niños No sé por qué No se muere el niño Es inmortal El cabrón Pero se ve precioso De verdad De verdad Que se ve Hermoso Cabrón Se ve Monumental A ver ¿Qué más podemos ver Por aquí? Recuerden que esto Lo tenemos en gráficos Ultra Así que Si ustedes No sé Si quieren jugar Esta clase de juego Que yo estoy Testeando aquí Por el momento Si ustedes Quieren Algo para jugar Esto así Perfecto Puta Cabros 1060 Al tiro a la vena Así Inyectado Con Toda la hueva De verdad Es una excelente Tarjeta Yo antes Jamás la había usado Y Puta No puedo Hacer nada más Que hacerle un queque En la tarjeta Y tirarle flores Porque De verdad Que es una excelente Tarjeta Me sorprendió Muchísimo No pensé Que iba a rendir También la verdad De hecho Rinde mejor Que la 780 Que testé Una vez Pedazo De tarjeta Miren Y se está usando Al 100% Prácticamente En la mayoría De los casos Se va usando Al 100% De verdad Pedazo De tarjeta Cabros Así que Que más puedo decir Vamos Al siguiente juego Me quemo La concha El culo La concha Weón Soy un personaje Me cortaron El pico Ya vamos Al siguiente juego Y muy bien Chicos y chicas El siguiente juego En tetear Es GTA V Si se me nota Mucho En la voz Que estoy Horriblemente Cansado Van a ser Las 6 de la mañana Vamos a ver Vamos a ver Como está Esto Miren Por primera vez En la historia De este canal Este juego Está configurado Al máximo Yo lo intenté Configurar Al máximo De las opciones Que estoy viendo Ya está Al máximo Todo esto Está lindo Y en gráficos avanzados También Ahí supongo Que estará Completo Todo Todo al máximo Vamos a ver Como nos rinde Esto Que de verdad Nunca lo había Testeado De esta forma Nos anda Sobre los 30 fps Ya que Con eso Ya cumplimos Algo Una buena meta Podemos decir Que el juego Nos anda Estupendo De verdad Que si anda Estupendo Miren La tarjeta de video Se está esforzando Al máximo Y solamente Se calienta Hasta 62 grados Eso obviamente Teniendo Una buena Ventilación Estamos usando 4 gigas De memoria VRAM Y 5.8 gigas En RAM Solamente De hecho Estamos usando Poquita RAM No estamos usando Mucha Y el procesador Lo estamos esforzando Hasta Seamos generosos Hasta un 30% Pero de verdad Que Que nunca había Testeado Este juego En En esta Calidad Y de verdad Me impresiona mucho Que esta tarjeta Haya podido lograrlo Yo pensaba que Desde una 1070 Hacia arriba Por ahí Hasta se podía lograr Porque No sé Recuerdo que Creo que una vez Lo intenté Con una 1050 Y es como Que se fue a la mierda La tarjeta Así al tiro Pero al parecer Era por la cantidad De VRAM Que traía Igual Puede haber sido Por eso Porque cuando se satura La VRAM Ya empieza En el hueveo Y ya A pesar que la VRAM No es lo más importante En ciertos casos Agarra una cierta cantidad De importancia Bastante alta Miren 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 Que se ve Bonito El niño Que les parece Cómo se ve Se ve precioso Es una tarjeta Que de verdad Cabros Vale la pena Comprar Aquí en Chile Esta tarjeta Debe costar Unos Doscientos Cuarenta mil Doscientos Si Un doscientos y algo Miren Primera vez Que se salvó El guatón Mira Pero ahora Murió el portero Pobrecito El portero Si Esta tarjeta Debe costar Más o menos Eso Aquí Ahí Cotizándolo Bien De hecho Si No No tiene Mucho dinero La puedes Intentar Encontrar Ahí Usada A lo mejor Igual es una buena Opción Comprar Tarjeta Usada Siempre Y cuando Les compren A un Vendedor De Confianza Puedes Tener Impecable Tarjeta De video Y Y no Por una suma Tan grande Yo sé Que a lo mejor No está Al alcance De todos Ni siquiera Para mi Tampoco Pero Es una tarjeta Que en si Vale la pena Si quieres Jugar bien Puta Es una buena Opción Recuerda Aquí no tenías 60 fps Pegado Pero la experiencia De juego Es excelente Igual Mira estamos Sobre los 40 fps Yo estoy Disfrutando Mucho De este juego Y eso Que no me Gusta ¿Cachayo? Pero Pero a la A la vista Es un Manjaro Se ve muy Bonito El juego Muy realista Todo muy detallado Toda la Y Puta Se ve precioso ¿Qué les puedo decir? Mira aquí estoy Echando palera Con la micro Bueno cabros También quería decir Que recuerden Que hasta el 5 de Hasta el 5 de De septiembre Está abierto El sorteo Para participar Por una tarjeta M Por una MSI 1050 ¿Ya? Por la 1050 El GTX 1050 Mira se me Perdió el socio ¿Ya? Eh Recuerden que Todo eso Mira perdí Recuerden que Todo eso Es para apoyar A A La donación De mi enfermedad ¿Ya? Eh Disculpen que Me estoy Quedando dormido Encima del micrófono Me estoy Quedando dormido ¿Ya? Puta Toda la descripción Cabros Se la voy a dejar En la descripción Y si se me olvida Por ahí Por cosas locas De la vida Si se me olvida Ponerlo en la descripción Eh Vayan a mi canal Y dicen Ayuda Steve Y gana Una tarjeta De video ¿Ya? Por si quieren Participar Bienvenidos sean Y desde ya Infinitas gracias Así que cabros Este Ha sido GTA V Y vamos Al siguiente Y último juego Porque hay un juego Que siempre lo pongo Y se me olvida Testear Vamos allá Y muy bien cabros El último juego Al fin Poder dormir Pierda En testear Es Dota 2 Aquí lo tenemos Dota 2 Lo tenemos configurado Al máximo De resolución Que es 1920x1080 En este caso En Full HD Y en Detalles Y todo Al máximo Algún día cabros Algún día Les juro Que algún día Vamos a poder Testear juegos En 4K En cuanto me compre Una mejor capturadora Ya Ojalá Llegue Ese día Ya Porque aquí La captura Lo máximo Es de Full HD Y si lo configuro En 4K Simplemente No lo pesca Así de siempre ¿Ya? Pero miren Como se ven Esos FPS Generalmente Andan sobre Los 100 Están en gráficos Al máximo Creo que Lo mostré O no Recuerdo En realidad Sí Sí Ya lo mostré Pero miren Como se ve 145 FPS Este juego Últimamente Muy demandante Sobre todo De procesador Es más que nada Un juego Demandante De procesador Que de tarjeta De video Eh ¿Qué puedo decir? Anda estupendo Anda estupendo En realidad Ni siquiera Hay mucho Que decir Porque En el juego Anda hermoso Aquí estamos Viendo una repetición Pero ustedes Saben que las repeticiones En Dota 2 Son como Son como Estar jugando Consumir lo mismo De verdad Bueno cabros Así como rinde Dota 2 Miren Cero lag No hay lag Aquí Que mierda El lag No hay No hay Aquí esa cosa Muta Bueno cabros Entonces hasta aquí Llega este video No se olviden Pasarse por mi grupo De Facebook Rincon Steve Y también pasarse Por nuestra tienda Virtual llamada Overshop Donde hacemos Ventas nacionales De piezas De PCs Accesorios Peces Overmarks Y todo ese tipo De cosas Ya También no te olvides De participar En el concurso Si es solamente Si es que puedes Ya Así que Compadre Donde estés Amiga Amigo Te envío Un gran abrazo Que duermas bien Ojalá Que duermas mejor Que yo Y que puedas dormir Más que yo Ojalá Un gran abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chao pescado